Estuvo sujeto a proceso, está sujeto a proceso, tiene medidas cautelares, el juez dictó sujetarlo a proceso, pero también le dictó prisión. Entonces, esta persona está en ese concepto de estar sujeto al proceso, no hay sentencia todavía, pero está sujeto a prisión y estuvo en prisión. Él es el suplente, puede convertirse en el presidente municipal titular, pero puede haber elementos constitucionales que le puedan impedir. El 38 de la Constitución General habla de que se suspenden los derechos políticos cuando se está sujeto a un proceso de carácter penal. Está la parte ética, la moral, que eso le corresponde única y exclusivamente, no al juzgador, no a los ministerios públicos, le corresponde únicamente a la persona. Y ahí es donde se puede preguntar, una persona que entra a un domicilio donde hay niños, donde hay mujeres, armado, con arma larga y con arma corta, amenazar a las personas, puede tener la solvencia moral para poder convertirse en un presidente municipal de un pueblo tan hermoso como es el de San José de Gracia, pues esa es la gran duda. Decidimos retirarles los cargos por el delito de allanamiento de morada, que es un delito menor, además hay que decirlo, que por sí mismo hubiera resuelto a través de un trámite de su defensa, haberlo librado y salir en libertad condicional. Pero el delito de amenaza sigue ahí, ese está ahí presente, ese no puede darse perdón y no lo haríamos porque fue el tema central de la ofensa y de la zozobra que nos generó y es por el que está todavía sujeto al proceso penal. ¿Puede resultar culpable? Puede resultar culpable y además según el código penal establece que la pena por el delito de amenazas es corporal. O sea, no puede haber otra cosa de resarcir daño, no tiene que ser a través de la pena corporal, es decir, que la persona está en prisión. Es decir, puede resultar culpable que haya sentencia en ese sentido y entonces la pena sería corporal. Ahora, de resultar electo o tomar protesta, pasaría lo que con el actual gobernador, que tiene fuero y ya no se seguiría el proceso. Se suspende, se suspende. Bueno, tengo mis dudas, ya lo están revisando mis abogados, pero más allá de eso, pues no tendrá un fuero eterno. Incluso dentro de las medidas cautelares está establecido varias que si falla en alguna se retoma. Y yo quiero entender, será parte de la consulta jurídica, que habiéndose cometido el delito anteriormente a esta situación, puede revivirse y poder sometérselo a un juicio político, un juicio de procedencia precisamente aquí en el Congreso.